Tanto dolor que causó en mi corazón, tristeza me dejó Lloraba por un amor, esos tiempos no recuerdo Momento de tristeza, de sorpresa me acuerdo Contigo en el parque escuchando la brisa De los domingos en mis armazes, a mi guaya que te llamaba Deprisa, te acuerdas que la nena me la se llamaba Ya de vera, convertiste en mi corazón de piedra Pero la verdad, tú la dueñas de mi corazón Nada más te miro, te extraño, te recuerdo a mi lado Cuando lloví estaba congelado De ti recibía un abrazo con mi pasado Que no se era borrado, más bien conservado Triste yo no fumo y olvido Pues así me mantengo vivo con sonrisas Vigidas por dentro heridas No hago notar porque fumo para olvidar Olvido para no llorar Triste yo no fumo y olvido Pues así me mantengo vivo con sonrisas Vigidas por dentro heridas No hago notar porque fumo para olvidar Olvido para no llorar Al canto desahogo con sonrisas Ya no lloro, camino por mi barrio Mira si no se me hace extraño De mi barrio tú estás en mi calentario Linda enfermera, bendición con mi rosario Bendiciones a tu familia Ellos saben que eres la preferida Niñita buena, la consciencia La que se convirtió en mi medicina legal Mi pecado fue amar, mi cadena nunca olvidar Pero es que lo quiero en mi vida Ya que me demuestres que me quieren En la suya, a qué locura Estoy tan dañado que si me robo Pienso en ti, mi mal viajo Difícil es renunciar a alguien Que en verdad quieres a tu lado Demuéstrame interés Me lo juego por ti mujer Una mujer fiel Vale mal que mil putas Desnudas con jugas solo tú y yo En una atmósfera de amor Donde haya pasión, amor, comprensión Lo digo así, recibo Me olvido de ti Quizás no pienso en ti de todas formas Pues mujer usted se adora Mi corazón por dentro llora No hago notar porque fumo Para olvidar, olvido Para no llorar, triste yo no fumo Y olvido, pues así me mantengo vivo Con sonritas viquidas por después Vidas no hago notar porque fumo Para olvidar, olvido Para no llorar, triste yo no fumo Y olvido, pues así me mantengo vivo Con sonritas viquidas por dentro de vida No hago notar porque fumo Para olvidar, olvido Para no llorar, triste yo no fumo Y olvido, pues así me mantengo vivo Con sonritas viquidas por dentro de vida No hago notar porque fumo Para olvidar, olvido Para no llorar, Gigi Olvido para no llorar Porque fumo para olvidar Olvido, no lloro Y la verdad que sí perdono Pero no olvido Este es mi destino Mi puto destino No lloro, no lloro